Hola que tal, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy hablaremos de un libro muy interesante del escritor Mario Vargas Llosa. Bueno, la obra de la que vamos a hablar hoy se titula Las travesuras de la niña mala, pero antes de entrar de lleno con la historia vamos a hablar un poquito sobre el autor. Mario Vargas Llosa nació el 26 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, vivió gran parte de su infancia en Bolivia, fue periodista antes de irse a España para estudiar literatura, se convirtió en un personaje muy importante durante el boom de literatura latinoamericana en 1960 debido al estilo de escritura que utilizaba, pues empleaba viajes en el tiempo y hacía cambios muy constantes de narrador, algo que no se ve en muchos autores. Escribió diferentes géneros de literatura como por ejemplo erotismo, histórico, misterio y un poco de crítica literaria. En un momento apoyó la revolución cubana, pero en 1970 se volvió al liberalismo y denunció el comunismo de Fidel Castro. Cuando Perú estaba pasando por un momento de corrupción, él se postuló como presidente, sin embargo perdió ante Fujimori. Algo muy destacado, más actual, es que logró conseguir el premio Nobel de Literatura en 2010, exactamente cuatro años después de la publicación de la novela de la que estaremos hablando hoy. Bueno, ¿en qué consiste esta historia? Esta historia se desarrolla en lo que es Perú y nos trata acerca de Ricardo, quien es un chico enamoradizo, con valores, principios, en fin, un buen partido. Al transcurso de los años, Ricardo se encontró con Lili, pero adivinen qué. Lili se encontró muy herida, muy rota, muy destrozada, por culpa de un amorillo, pero él, al recordar que fue su primer amorillo, con quien pasó muchísimos momentos, decidió abrirle los brazos y darse la oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar con un nuevo amor, en una nueva etapa. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que sigan siendo felices? ¿Que Ricardo y Lili hayan pasado el resto de sus días juntos? Pues, la trama también te causa conflictos, porque te pones en el papel de los personajes y, pues, desde tu perspectiva no entiendes. A veces sientes tristeza, coraje, desesperación, frustración por querer decirle algo al personaje, no sé, meterte y ser tú quien cambie la realidad que está viviendo o haga algo por mejorarla. También un dato curioso de esta historia es que narra pequeños fragmentos de la autobiografía del autor, como sus estancias en Perú, en Lima, en París, sus participaciones en la revolución e incluso que él es traductor de la UNESCO o fue traductor de la UNESCO, igual que el personaje principal. No con esto queremos decir que es una autobiografía del autor, sin embargo toma varios aspectos para la realización de la misma. Entonces es algo muy interesante cuando lo contrastas con la realidad. Bueno, este libro en realidad es muy bueno, como ya lo ha mencionado. Trata sobre el amor, pero desde una perspectiva diferente a la que conocemos. No es la típica historia del chico que se enamora de la chica y pues todo bonito, todo fácil. También a pesar de que es un libro bastante extenso, tiene un lenguaje muy práctico y va narrando los hechos cronológicamente y en el tiempo y los lugares exactos donde se desarrolla la historia. No se salta de un lugar a otro y es bastante entendible. También es fácil quedar atrapado porque te identificas con los personajes. Realmente es una historia muy, muy completa porque tiene drama, pasión, amistad, amor, traición, decepción. Pero lo más importante es hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor o quizás por una obsesión que no sabes dónde o por qué con esa persona. En fin, les recomendamos este libro, esta novela, está muy interesante y como había dicho mi compañera, tiene diversos aspectos que la hacen ser una buena historia, una buena trama y en verdad la van a disfrutar mucho. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que con esta síntesis haya despertado su interés y que se den el tiempo de leerla porque de verdad consideramos que es muy interesante. Así que nos vemos en otro video y adiós. Suscríbete al canal.